Nos vamos a Medellín, allí una mujer fue asesinada al parecer por su expareja en plena calle, en medio de decenas de testigos, entre los que se encontraba un grupo de escoltas que alcanzó al sospechoso y lo entregó a las autoridades. En este punto se encontraba a la mujer en medio de un trancón cuando fue atacada por su pareja sentimental. El crimen fue presenciado por decenas de transeúntes, uno de ellos el alcalde de Liborina, quien se encontraba con sus escoltas, quienes redujeron al presunto asesino. Venía el señor alcalde de Liborina con su policial de seguridad, al cual ven que este sujeto tiene un arma de fuego, reaccionan, se le da captura y ya se tiene en la unidad intermedia de San Javier. De inmediato nosotros reaccionamos y el escolta le propició un disparo también a este sujeto, lo neutralizó, fue capturado. La mujer perdió la vida y el agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo seguridad policial. Según los familiares, él mismo manifestó, en un momento que estaba ahí, lo estábamos auxiliando, manifestó que era el exesposo de Natalia. La víctima fue identificada como Natalia Andrea Gaviria Incapié. La víctima fue identificada como Natalia Andrea Gaviria Incapié. La víctima fue identificada como Natalia,